¡Gracias por estar de nuevo con nosotros! Ya nuestro anfitrión, Marco Antonio Chavarría, está listo para adentrarnos en el mundo del teatro junto a sus invitados. ¡Ya todo dispuesto! ¡Iniciamos Conversemos de Teatro! ¡Iniciamos Conversemos de Teatro! ¡Iniciamos nuestro invitado de este día! ¡Ya venimos! Actor, abogado, locutor y mucho más, es una brillante trayectoria. Recibamos al actor nacional... Carlos Martínez. Pues aquí la Perla del Pacífico nos recibe con los brazos abiertos y tenemos el honor y el gusto de contar con nosotros nada menos y nada más que con... Carlos Martínez, Chávez, actor... Charly, de verdad, un gusto tenerte en el programa. Marco, para mí es un honor, es un honor que me hayas tomado en cuenta para ser parte de la temporada de este año de Conversemos de Teatro. Y además, que hayan aceptado que hicieran el programa por acá, en mi tierra, en mi tierra puntarenense, en mi tierra puntalas. Uno no, y de verdad, nosotros los agradecidos y los de verdad regocijados de venir a esta bella tierra que uno añora tanto, somos nosotros, de verdad, estamos de verdad muy, muy, muy agradecidos. Vamos, uno cuando llega a Punta Arenas, el ánimo te cambia, te cambia, en fin, te sentís ocho, respiras un aire diferente, ya no estás en aquel mundanal ruido de la ciudad. Aunque ahí en el centro de Punta Arenas quién sabe qué pasó, porque había una presa del carajo. Ahora sí, ahora sí aquí. Pero bueno, bendito sea Dios, aquí estamos y pues de verdad agradecidísimos, vamos a disfrutar muchísimo. Espero que disfrutes muchísimo, porque el invitado de lujo sos vos y el que va a brillar en el programa como tiene que ser sos vos. Charly, partamos de la premisa de cuándo naces, sobra decir que naciste acá en Punta Arenas, ¿verdad? No. No, ah, qué bien, me ve. No, yo nazco a las seis y cinco de la mañana de un 21 de julio de 1974, en San José. Ah, qué bien. Y curiosamente, y esto nunca lo he dicho, y me imagino que mis compañeros del triciclo no me van a creer lo que voy a decir, pero yo nací, Marco, detrás del escenario del teatro del triciclo. ¿Me explico? No, puede ser. Claro, claro, en aquella época, hasta hace poco cerraron un hospital que estaba atrás, la clínica Santa Rita. Santa Rita, sí. Yo nací en la clínica Santa Rita, justamente detrás de los camerinos del teatro del triciclo San José. Diagonal a la entrada de celdas del OIJ, correcto. Exactamente, ahí, donde había una farmacia, aquí era la farmacia de la clínica Santa Rita y otros, detrás, un poquito más para acá, pegando directamente con los baños del triciclo. 21 de julio de 1974. 47 años. 47 años recién cumplido. Un chiquillo, es un chiquillo. Yo nací en San José, pero a los tres días me regionalizaron puntarenense. Indiscutiblemente, ¿tu familia de acá? Todos. Ahora, ¿cuántos de familia, Carlos? Somos cuatro hermanos, yo soy el mayor, tengo dos hermanos gemelos y una muchacha, digo muchacha, que ya no es muchacha, que tiene 40 años. Muchacha, chiquilla. Y mis padres, ya mi padre falleció, su nombre era Alfonso Martínez, mucha gente de teatro, allá en San José lo conocieron y lo quisieron mucho, era un bohemio, alegre, vamos, yo me parezco mucho a él en ese sentido. Y mi madre, una Josefina, sí, pero se vino para acá desde chiquilla y aquí estamos. Ya tengo 47 años y varios meses de ser porteño. Qué bonito, qué bonito. En 1887 ingresé a la secundaria en un colegio, el único colegio privado que hubo acá en Punta Arenas en aquella época, el Colegio Montserrat. Ya, pues... Me parece haber escuchado al respecto de ese colegio. Sí, sí, porque el Colegio Montserrat fue una potencia a nivel nacional en teatro. Correcto, correcto. En teatro, íbamos con Mauricio, bueno, ahí nació el Teatro Vías, acá de Punta Arenas, que fundó Mauricio Estorca junto con mi persona, y otro compañero más, y la historia fue esa, ¿verdad? Luego ingresé a la universidad desde Costa Rica en 1992, y luego me gradué como abogado en el año 1998. Vamos despacio porque es deprisa. Ah, por supuesto. Vamos despacio porque es deprisa, porque es bueno también... Masticar un poco. Masticar un poco y rendir un poco la congregación. Carlos, ¿tu infancia? Feliz, una infancia feliz. Una infancia maravillosa, Marco. Yo era, digamos que, el payaso de la familia, entre comillas. No de manera despectiva, sino que era... Era el que entretenía a la familia. El que hablaba, el que hacía las obras de teatro en la casa, el que le decía a los vecindillos que había una función de títeres en la noche, y cobraba 15 colones para eso. Y hacía voces, Marco. Siempre se me facilitó... La vena artística, indiscutiblemente, ya lo mencionaste, que viene de tu papá. Sí, por ese lado. Pero sin embargo... A eso iba. ¿Alguien más? Sí, sí. En los años 50, en San José, digamos que 40, 50, hubo una cantante que ya muy poca gente la recuerda, una señora Vita María, que era una cantante de zarzuelas y de tangos, incluso estuvo en México, actuó también en algún momento, ella era tía abuela mía. Y, valga decir que en la vena artística del lado de canto, mi familia materna lo tiene. Y del otro lado, pues siento que es la parte paterna de mi padre, el que me ha dado los genes de carácter escénico, y ahí le hacemos un poquito todo. Qué bonito. Vamos a ver, nosotros generalmente hacemos un breve recorrido por la infancia y la adolescencia, buscando de dónde nace esa vena artística, ya está más que marcada, ya está más que clara. Pero adicionalmente a eso nos gusta conocer cómo era Carlos de niño, cómo fue esa niñez. Eras, indiscutiblemente, ya lo mencionaste, que eras un niño muy inquieto, o por lo menos participativo. Pero, pero no... ¿Pero te considerabas un niño tímido o un niño...? Yo era muy tímido. Yo era demasiado tímido. Y eso... ¿A nivel de familia? Sí, exactamente. Era otra cosa, pero... Pero a nivel de sociedad, a nivel de... Vamos a ver, cuando ingreso yo al kinder, cuando ingreso al kinder, yo era demasiado callado. Me dice la maestra, la niña Marianela, se llama, por cierto, todavía está viva, me dice, que vamos a hacer una obra de teatro. Perfecto. Y me toca ser el enanito de Blancanieves, que se convierte... No, de la Cenicienta, era de la Cenicienta, que se convierte en ratón, un ratón. Bueno. Llega la noche de la función, Marco. Ay, Padre Santo, Señor mío. Qué lindo. Vamos caminando o corriendo una coreografía que habíamos hecho en todo el escenario, un escenario muy bonito, en el kinder central, acá en el Jardín de Niños de Punta Arenas. Y me voy enredando con un montón de cables, Marco. Me voy enredando por todo lado. Caigo. Y yo sigo. Yo sigo. Yo sigo actuando. Tengo que seguir haciéndolo. Ya lo traía eso, en ese sentido. No podía quedarme en el suelo. Pero me pasó un chiste peor a los 30 segundos. Por haberme tropezado en esos cables, los cables empezaron a echar chispas. Y mi traje se quedó. Un chiquito, de 6 años, casi 6 años. Eso se llama trauma. Eso queda un trauma para siempre. Ay, eso es lo que voy. Entonces, cuando yo empiezo a ver fuego en el pecho, como chispas y fuego en el pecho, y la cola del ratón también prendida, yo no sé cómo hice, pero yo me quité el traje. Estaba como en el uniforme del chiquito, de kinder y todo el asunto. Que era en aquella época celestes, creo. Pero eso fue un trauma para mí, porque había no sé cuántas personas enfrente. 100, 120 personas. Padres, maestras, el asesor supervisor del ministerio, los chiquitos, compañeros, todo. Y eso fue algo horrible, horrible, feo, espantoso. Después, recuerdo, después recuerdo los meses que tuve un accidente de tránsito con mi madre. Y dejé de hablar durante muchos meses a raíz de ese accidente de tránsito. Yo únicamente, cuando me hablaban, me decían, no podía decir más. Y esto nunca, nunca lo he contado, Marco. Es la primera vez que estoy contando esto y eso sucedió. Yo vi en ese accidente de tránsito, si ustedes se acuerdan, a la altura de Cambronero, en los años 70, había ciertas personas que andaban tratando de hacer que los vehículos colisionaran o se volcaran para luego robarlos. ¿Cómo? Mandaban con unas, tiraban unas piedras raras y pegaban con la, una piedra de esas le pegó a mi mamá. Acá. Cuando yo veo eso, yo veo el montón de sangre chorreando en el cuerpo de mí, de mi madre, que, gracias a Dios, lo voy a decir algo bien feo, gracias a Dios fue a ella que le dieron y no al chofer. Si hubiera sido al chofer, no hubiéramos, no, no cuentan el cuento. Exactamente. Desde ese momento, yo dejé de hablar, Marco, no sé cuántos meses. Y creo que por ahí, esos dos puntos, esa función en el kinder y esa situación negativa que vivimos allá en la altura de Cambronero, hizo que yo, no me volviera ensimismado, me volviera muy tímido y no quisiera, no pudiera, que me diera miedo hablar, que me diera, que me diera pánico conversar con la gente. Bueno, este, debo, debo decirte, Carlos, y creo que los, nuestros seguidores concuerdan conmigo en el sentido de que sobreponerse a esa situación y lograr estar en un escenario, lograr desarrollarte artísticamente, como lo han logrado, es símbolo de mucho carácter, de mucha disciplina, pero ante todo, de mucho amor propio, de mucha fuerza emocional y espiritual interna, porque es un trauma muy difícil de superar. Y además un niño, un chiquito de 5 años. Correcto, vamos a entrar un poquito en detalles al regresar, porque vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarles, por favor, visítenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, como Conversemos de Teatro Costa Rica, también estamos en Instagram, igual, como Conversemos de Teatro Costa Rica, y acá en el canal de YouTube. Incorpórese, suscríbase, toque la campanita, dele me gusta y comparta con sus amigos, con sus familiares, de estos programas que demuestran quién hace teatro, por qué hace teatro, cómo llegó a hacer teatro y por qué le gusta hacer teatro en Costa Rica. Ya venimos, esto es Conversemos de Teatro, con permiso. ¿Busca un profesional confiable para reparar su laptop o quiere comprar una al mejor precio? CIS Computación, en servicios de computación, somos la solución. Le ofrecemos servicios de reparación, repuestos y mucho más. Contamos con amplio stock de computadoras importadas desde Estados Unidos. Comuníquese con nosotros a través del WhatsApp 6304-3795 o al teléfono de tienda 4081-2651. CIS Computación es la solución. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años de experiencia en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-004 con su gerente Andrés Martínez con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces Desechos Electrónicos de Costa Rica El único con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de los desechos electrónicos dedicados a la recolección en servicio a domicilio, casas, oficinas, empresas, zonas francas, escuelas y colegios. Ofrecemos certificado de destrucción de sus desechos. Nuestro horario de atención de lunes a sábado de 7 y 30 a 6 de la tarde. Desechos Electrónicos de Costa Rica colaborando con el medio ambiente. Qué bueno que continúa con nosotros acá en su programa Conversemos de Teatro hoy desde la bella Perla del Pacífico como suelo yo llamar a esta hermosa provincia de Punta Arenas desde esta coquetura de escenario acá en la Casa de la Cultura y con nuestro compañero y amigo Carlos Martínez Chávez a quien estamos escuchando contarnos cosas muy impresionantes la verdad impresiona escuchar cómo ya vamos a descubrir cómo te sobrepones a todas esas situaciones para lograr alcanzar las metas que has logrado pero a ver tenés dos 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 episodios dos situaciones muy difíciles que marcan a una persona para siempre indiscutiblemente cómo logra Carlos descubrir que puede vencer aquello después de yo me imagino que inclusive te llevaron alguna terapia para que recuperaras el habla después de semejante susto no, no, no mi familia siempre aquí en Punta Arenas mucha gente la conoce a mi familia siempre fue una familia muy unida una familia que emanaba mucho amor a los hijos incluso rayando la sobreprotección sin embargo eso hizo que mis padres nos elevaran de una u otra manera a hacer siempre lo mejor a que hiciéramos lo mejor además yo siempre he considerado que soy una persona que tiene una inteligencia emocional bastante fuerte siento que eso ya lo traigo ya de manera de manera innata en ese sentido y que logré de una u otra manera y pues sí salir adelante en ese sentido Dios es muy grande con todos nosotros y en el caso en el caso particular pues continué ahí no no les digo que ha sido que ha sido fácil no fue muy duro incluso hasta la época adolescencia ya empecé a tener mayor carácter para poquera yo temblaba a la hora de hablar en público yo temblaba a la hora de 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 enfrentarme a una situación por mínima que fuese pero ahí salió yo 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 me pongo me transporto en este momento y pienso y me pongo yo recuerdo un episodio de mi vida cuando estaba en la escuela y me tocó decir leer un pequeño párrafo aprenderme un pequeño párrafo de memoria y pararme frente a toda la escuela en la que yo estaba y en el momento que yo me paro frente al micrófono en el en el sonido ambiente nada más se escucha ¡Bum! donde yo tragué y cero palabras no pude decir nada di media vuelta y me fui y dije yo ah no indiscutiblemente no se imaginan ustedes la silbada y la gritada y cosas que me pegaron en la escuela porque no pude no pude hablar me trabé y entonces sobreponerse a estas situaciones como como hemos tenido que hacer porque hemos tenido que hacerlo y sin ayuda tiene un valor más importante aún tiene un valor de como decís vos de fuerza de voluntad de 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 inteligencia emocional que no que vamos no la venden en las ferreterías no no se consigue en las farmacias ¿cierto? bajo bajo el amparo de tu familia indiscutiblemente que ha sido un baluarte importantísimo pero pero vamos hay un hay un ingrediente personal propio inherente de uno que es el más importante porque tiene que sobreponerse nadie te va a llegar a poner al escenario y decir haga esto es usted claro por supuesto Carlos para ir avanzando un poquito en el tiempo y no quedarnos porque nos daría tres programas hablando de toda esa situación llegas al colegio el colegio abre una posibilidad abre un un abanico de posibilidades ya nos dijiste que estudiaste derecho estudiaste derecho perdón la risa es que me hace el productor así estudió derecho estudiaste derecho por convicción personal o por cumplir algún sueño adicional un canon familiar vamos a ver yo cuando ingreso al colegio voyme un poquito más para atrás está bien está bien conozco un grupo de amigos que teníamos ciertas ciertos gustos afines de carácter artístico hablo de Mauricio Astorga una compañera Janina Ruiz que trabaja acá en Casa de la Cultura y fundamos un grupo de teatro y resulta que siempre que nos presentábamos en festivales colegiales en festivales nacionales de secundaria arrasábamos con todo Marco arrasábamos con todo y ya por ahí yo dije bueno por ahí va el asunto por ahí va el asunto sin embargo terminó el quinto año ingreso a la universidad de costa rica e ingreso no sea si si el famoso vamos a ver que aparece si sin embargo hice un curso que se llamaba era de ubicación de carrera y el examen final como no había que estudiar sino que era únicamente de ubicación me sale como capacidades las tres primeras capacidades A S I que significa eso en cristiano A capacidad artística S capacidad social I capacidad investigativa eso quiere decir que yo podía optar ya sea por artes dramáticas por derecho o por periodismo al final me incliné por derecho porque te soy sincero yo no me veo yo no me veo haciendo teatro todos los días yo yo no me veo vamos además de que es muy 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 cansado mental y físicamente hacer teatro todos los días vos lo sabes muy bien los compañeros que están viendo el programa lo saben muy bien sin embargo esto lo apasiona mucho a uno y ahí uno va ahí uno sigue antes dicen que era de martes a domingo ahora es viernes sábado y domingo pero yo no me vería haciendo teatro o actuando todos los días yo sé que es algo que no me vas a perdonar bajo ninguna circunstancia pero pero no podría no no de gustos y colores podríamos hablar también 20 programas sin embargo si me metí a estudiar derecho llama mucho la atención que sí que efectivamente bueno pero es que eso es parte de la ubicación que vos tenés en cuanto a llevar de la mano una carrera con una pasión justamente es más yo soy abogado pero yo no hago derecho todos los días tampoco estudié un tiempo periodismo y tengo un programa actualmente también de entrevistas en 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 pero no hago tampoco eso todos los días que se llama conversarte el arte de conversar lo vamos a poner a poner la cuña de una vez lo podemos lo pueden ver en la página de facebook de radio puerto tv para el pacífico de costa rica se pasa en canal 8 y 15 de cabletica y también en mi página de youtube conversarte costa rica para que la vean ahí tuve la oportunidad de ver algunos capítulos uno de los que más me llamó la atención porque es afín a nosotros es el que en el que estuviste tuviste invitados a a a a beto marín a mi querido betico marín cotterránio zapoteño zapoteño igual que yo y a mi querido le ley ¿verdad? José Luis Moreira Benavides el negro Moreira Benavides el negro disfrute mucho de ese programa y entonces este es un programa muy entretenido lo recomiendo para que no ahí si no solamente de teatro se habla se habla del arte en general y de todo un poco entonces si de verdad hago hago eco de la de la invitación de Carlos porque estaba muy entretenido el programa Carlos este sacas el derecho pero 1998 viene muy de la mano con el con el teatro ¿cierto? claro además voy a decir algo que tal vez no sea correcto decirlo ahorita en cámaras pero hubo una vez ya hace algunos años una caja de Pandora este muchacho hace algunos años estaba en un juicio yo lo iba perdiendo porque y por goleadas se ganan se pierden y se concilian pero ese juicio en particular yo lo iba perdiendo yo no voy a decir en donde no fue aquí en Punta Reyes ay papá que hablo de ello me enferme no literalmente resulta que empiezo a sentirme mal hace muchos años ya hace más de 10 años empiezo a sentirme mal secreto de confesión que no salga de Latinoamérica me empiezo a sentir mal mal y mal me mandan a medicatura forense porque era en juicio y todo me incapacitaron tres días y no yo no estaba mal era para tratar en la medida de lo posible de lograr una estrategia procedimental es algo muy feo lo que estoy diciendo sacaste a reducir el actor que todos llevamos y el médico era un médico de la zona de por allá del valle central no en San José tampoco que me incapacitaron tres días allá eso fue como en el 2002 2003 más o menos y de ahí logré después salir adelante pero a raíz de la capacidad histriónica que que Dios me dio como decía Horacio un momentito todos llevamos un actor dentro algunos lo desarrollamos otros no lo conocemos alguien por ahí dice que yo me lo comí pero eso es otra historia este pero sí efectivamente el teatro nosotros vivimos haciendo teatro las 24 horas del día querramos o no porque vivimos actuando pero vamos a hablar un poquito más al respecto luego de nuestra segunda pausa comercial recordarles visítenos apóyennos denle me gusta en facebook en instagram en el canal de youtube ingrese suscríbase y compártalo con todos sus amigos aquí está un amigo más que se suma hoy a la gran familia de comercianos de teatro Carlos Martínez a quien vamos a seguir descubriendo muchas cosas en él al regreso ya venimos busca un profesional confiable para reparar su laptop o quiere comprar una al mejor precio CIS computación en servicios de computación somos la solución le ofrecemos servicio de reparación repuestos y mucho más contamos con amplio stock de computadoras importadas desde Estados Unidos comuníquese con nosotros a través del whatsapp 6304-3795 o al teléfono de tienda 4081-2651 CIS computación es la solución le ayudamos a vender alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños contamos con más de 15 años de experiencia en el área inmobiliaria nos especializamos en la zona este de la capital pero le atendemos en todo el país contáctenos a través del teléfono 6047-004 con su gerente Andrés Martínez con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años AMK Bienes Raíces Desechos Electrónicos de Costa Rica el único con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de los desechos electrónicos dedicados a la recolección en servicio a domicilio casas oficinas empresas zonas francas escuelas y colegios ofrecemos certificado de destrucción de sus desechos nuestro horario de atención de lunes a sábado de 7 y 30 a 6 de la tarde Desechos Electrónicos de Costa Rica colaborando con el medio ambiente Gracias por continuar con nosotros de verdad un agasajo contar con ustedes en el programa Conversemos de Teatro y más agasajo estar en este lugar tan bonito tan enigmático como es la Casa de la Cultura aquí en Punta Arenas y con un compañero y amigo como Carlos Martínez a quien le reiteramos el agradecimiento por traernos a este lugar tan hermoso aquí en la bella perla del pacífico como suelo yo llamarle Charly este hay tantas cosas que podemos comentar a raíz de todo lo que nos has contado pero sigamos entrando en materia con relación a tu trayectoria Carlos vamos a entrar ya un poquito más en materia la parte artística si un poquito más ya vamos a ir dejando un poco de lado la parte personal que sigue de la mano con nosotros pero que también la parte artística queremos conocer un poquitito más ya mencionaste que en el colegio te asocias a un grupo de amigos incluido nuestro querido amigo Mauricio Astorga y fundan un grupo de teatro grupo de teatro que se funda en qué año en el año 1990 justamente por ahí del 12 de junio perdona la pregunta ese grupo se llamaba teatro vías vías teatro vías el teatro vías participó en el grano de oro en ese año claro pero el teatro vías participó en el grano de oro en 1992 el teatro vías participó a partir del 92 luego ganamos ese año en el 94 ganamos en el 95 en el 97 ese fue el último año te hago la pregunta porque yo en el 90 participé en el grano de oro tuve la enorme bendición de ganarlo lo ganamos o sea hubo un empate en el primer lugar con un muchacho de aquí en Punta Arenas de apellido Franceschi Jorge Jorge Franceschi a quien le mando un saludo que desde el 90 yo me lo topo en la calle seguro no lo conozco no, no, ha cambiado mucho él está en San José él vive en San José bueno, imagínate imagínate además un enorme saludo porque compartimos perdón ese certamen fue muy bonito fue muy reñido entre ese grupo de acá de Punta Arenas el teatro Aguamarina Aguamarina tener razón y nosotros que éramos el grupo de teatro de Lice y nosotros éramos primera vez que participamos y te dieron el premio a vos como mujer de Punta Arenas bendito sea Dios bendito sea Dios entonces recuerdo perfectamente que hubo una alianza muy bonita con la gente de aquí en Punta Arenas retomando te afilias con 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 Mauricio con con Vías y y empiezan a empezamos a a hacer obras de teatro de diferente índole el año 1992 me marca me marca mucho porque ese año por una alianza de acá justamente de Casa de la Cultura con la Universidad de Costa Rica nos dimos el taco Marco de que los profesores de la Universidad de Costa Rica de Artes Dramáticas vinieran acá a Punta Arenas durante dos años seguidos a darnos un taller permanente entonces imagínate que sacarlos de la meseta central no era fácil esa formación esa formación de los muchachos que están en ahí en San José en OCR y pues prácticamente nos dieron dos años seguidos los fines de semana pasábamos metidos acá recibiendo teatro viernes sábado y domingo y además teníamos nuestra agrupación entonces podíamos aplicar lo que queríamos ya Mauricio estaba en San José ya estaba haciendo teatro profesionalmente y luego seguimos haciendo teatro acá en los noventas y en 1998 cuando Mauricio tenía pelo cuando tenía pelo ya estaba empezando a caerse ya casi que no tenía un abrazo para Mavos se le respeta un montón claro que sí me llama Mauricio Astorga en 1998 y resulta que nos vamos para el teatro Lucho Barabona con Ricardo Jiménez Bainas y persona este servidor Carlos Martínez en el ley en el negro Carlos Tosti que hace Tosti por supuesto claro el que hacía la familia Vargas estaba en la familia Vargas y nos vamos para hacer una temporada con los comediartes perdona Tosti de aquí Esparza Tosti de la Juela Ah de la Juela si tenés razón Tosti de la Juela nos vamos para Lucho Barabona y estuvimos ahí y la pegamos también ¿Cómo se llamaba la obra? Humorámonos de la risa lo que era Humorámonos de la risa sí ese prácticamente diría yo estuvo en San José realmente luego esporádicamente estuvimos actuando ya yo me vengo me vengo para acá empiezo ya a trabajar como abogado y en el año 2008 en el año 2008 el Ministerio de Cultura y Juventud al Teatro Vías acá en Punta Arenas nos da un grato reconocimiento nos dieron dos premios nacionales de teatro eso hizo otra vez que volviésemos los ojos nosotros los del puerto a San José y un año después ingreso ya de manera permanente a las filas del Teatro del Triciclo y hasta el día de hoy Teatro del Triciclo en el que has participado adicionalmente a las puestas en escena en los programas donde más has participado donde más ventanas has tenido a nivel nacional que ha sido el programa de Juan Vainas y Chivolo José Eduardo de Juan Vainas dice un periodista de Canal 7 que yo soy el villano de las series el pesado el pesado yo caigo mal yo acepto que yo caigo mal el pesado de la serie un día iba yo a un reconocido supermercado del país una cadena de supermercados muy famosos ingreso y me dice una señora usted es el que sale en Juan Vainas y yo todo orgulloso todo honrado porque me reconocieron en la tele estaba iniciando la serie apenas si, si soy yo señora me cae mal con viejo cochinino y salió dio vuelta y salió corriendo y yo ya me quedé así perplejo ya luego me voy dando cuenta que efectivamente el personaje es la antítesis de Juan Vainas yo soy la la otra cara de la moneda y yo sé que cae mal Lizardo es un imbécil eso yo lo acepto Lizardo Lizardo se ha robado la atención del público porque Lizardo vamos a ver es prepotente es saltanero se presume que es una persona reacomodada económicamente y entonces está tratando de lograr el beneficio del suegro para ganarse a Rosalinda pero ¿quieres que te diga algo? que curioso este personaje si bien es cierto lo odia mucha gente ha tenido un acercamiento extraño porque los chiquitos los chiquitos los baroncitos llega el papá al teatro y le presentan a Lizardo y felices de la vida el matoncito el chiquito matón exacto no logro entender ese efecto ese efecto que logra un efecto positivo con los niños pero con la gente ya pensante Carlos y aprovechando que estamos hablando de esta situación es un personaje que te marca vamos a ver crea una una marca registrada en tu vida y te estigmatiza cierto ya expusiste el caso en el supermercado en donde una señora indiscutiblemente con poco conocimiento de lo que es la actuación porque inmediatamente estigmatizó a Carlos como Lizardo y le dijo me cae mal dio media vuelta y se fue nunca pensó en la persona detrás del personaje que es lo que tratamos de rescatar justamente acá pero es que eso pasa correcto incluso los directores de teatro y ahora en televisión después el malo o el bueno van a llamar a yo en los Vargas en los Vargas tuve que hacer el casero y también eso un cae mal yo gocé en los Vargas porque Mauricio me llamó Mauricio me llamó y me dijo venga ponga de candado este programa y me tocó el capítulo final bendito sea Dios Carlos este tu trayectoria indiscutiblemente muy llena de de esos sabores especiales que deja la la actuación esto que esta pasión que llevamos que ahora mencionabas de que mira no me pienso ver actuando muchos años pero no 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 si si pero no todos los días correcto pero yo podría actuar hasta los 90 años si Dios me da vida en eso estamos totalmente de acuerdo pero ahora aquí viene la parte más importante ha habido el delicioso sabor del triunfo el delicioso sabor de la misión cumplida el regalo más importante que recibimos nosotros acá en esto que llamamos escenario cuando volvemos a ver al frente y vemos a la monstruo de mil cabezas aplaudiéndonos y esa euforia y esa sensación tan linda que recibimos pero hay momentos en los que uno tiene también un sin sabor y dice uff que pasó aquí me gustaría que me contara dos situaciones que tengan que ver con las dos vertientes una que tenga que ver con que rico quizá es la parte que más disfruté y otra es la parte en que más me he puesto a pensar y decir mejor me dedico solo a abogado y dejo esto por un tiempo pero vamos a saberlo después de después de la última pausa comercial ustedes saben que esto de hacer programas en vivo tiene sus bemoles entonces vamos a una pequeña pausa y ya venimos esto es conversemos de teatro recuerde visítenos facebook instagram y en el canal de youtube ingrese suscríbase denle me gusta y comparta ya venimos busca un profesional confiable para reparar su laptop o quiere comprar una al mejor precio CIS computación en servicios de computación somos la solución le ofrecemos servicio de reparación repuestos y mucho más contamos con amplio stock de computadoras importadas desde estados unidos comuníquese con nosotros a través del whatsapp 6304 3795 o al teléfono de tienda 4081 2651 CIS computación es la solución le ayudamos a vender alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños contamos con más de 15 años de experiencia en el área inmobiliaria nos especializamos en la zona este de la capital pero le atendemos en todo el país contáctenos a través del teléfono 6047 004 con su gerente Andrés Martínez con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años AMK bienes raíces desechos electrónicos de costa rica el único con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de los desechos electrónicos dedicados a la recolección en servicio a domicilio casas oficinas empresas zonas francas escuelas y colegios ofrecemos certificado de destrucción de sus desechos nuestro horario de atención de lunes a sábado de 7 y 30 a 6 de la tarde desechos electrónicos de costa rica colaborando con el medio ambiente estamos de regreso ya en la parte final del programa conversemos de teatro hoy con una bonita conversación una tertulia muy agradable con nuestro compañero y amigo Carlos Martínez aquí desde la bella provincia de Punta Arenas un poquitillo caliente el día de hoy ¿verdad? se notará en el camino te pido disculpas te pido muchas disculpas porque sí que está haciendo un calor de la grandísima aquí en Punta Arenas está un poquitillo caliente yo creo que la camisa se nota de hecho mi costumbre es salir un poquito mejor mudada pero aquí en este calor dan ganas de estar es que después yo ya le dije a él y a los compañeros de la producción de aquí me los llevo a comer un ceviche yo no sé si así honestamente no sé si su del calor o de las ganas de ir a comerme ese ceviche porque el lugar que vamos es de un compañero actor también ah caramba ahora lo vamos ah que bueno imagínense vamos a seguir conociendo gente de teatro Carlos te decía te planteaba te ponía en la mesa dos temas uno vamos a ver el culmen de tu realización cuando estás en el escenario una obra que vos digas me marcó para siempre ha sido yo sé que todas tienen un un sabor especial pero hay uno en particular que guardamos con un anhelo especial de que bonito lo que vivimos si hay una hay una en especial fue en el año 2010 hace 11 años esa obra a mí me representó varios puntos muy positivos en mi vida número uno ingresar a una agrupación artística donde todos somos una familia que es el triciclo hablo de la dama de negro con Carlos por favor esa vez estuve yo con el triciclo siete meses dando funciones y logré crecer demasiado desde el punto de vista artístico debo reconocer que fui a verla así tuve la oportunidad de verla ojalá que la hayas visto conmigo sí, sí, correcto la vi dos veces la vi con vos y después la vi con Freddy con Freddy maravilloso resulta que esa obra te da además de que el compañero de turno era Carlitos Alvarado un saludo para Carlos viejo zorro de las tablas un maestro aprendí demasiado eso fue un aprendizaje tremendo venir aquí aquí a este escenario a esta sala a esta casa de la cultura a representar la dama de negro cuando nadie es profeta en su tierra y ver que después de la función que di acá si hay calor a esta hora ahora imagínate con la dama de negro con luces 350 personas enfrente de uno y ver que termina la obra todo oscuro porque tuvimos que hacer un afuro completamente oscuro para que pudiera presentarse sí, sí es una característica esencial por los efectos incorrecto y ver que se encienden las luces y están 350 personas de pie en tu tierra vea, vea Carlos vea, no le estoy mintiendo vea como estoy derizo en tu tierra maestro entonces eso solo te lo da el teatro de una u otra manera y otra obra que no quisiera recordar que me dijiste que la otra cara es la moneda veras que no no he tenido experiencias así como que muy fuertes negativamente hablando sin embargo en algún momento los benditos blancos que lindo no, está loco que lindo que bonito horrible horrible como se disfruta ¿verdad? disfrutará el vos yo no disfrutará el compañero de turno por favor es el momento más amargo que puede vivir cualquier actor en un escenario te voy a decir también sí, ya recordé ya lo recordé y eso me tocó con Sofía Chabert macha preciosa te mando un saludo ya me acordé estábamos en los enredos de Juan Vainas en el teatro en el Lucho Barahona en el Lucho Barahona así fue ahí no he contado tampoco no lo conté no sé por qué no lo conté yo tuve epilepsia tuve epilepsia y resulta que ese día en una función sentí un principio de convulsión pero fue un principio de convulsión o sea no, no, no no hubo más pero era era mi persona en el escenario yo solo yo solo Rosalinda que Sofía tenía que hacer de Rosalinda entraba en escena pero yo me movía por todos lados y no sabía en qué momento en dónde ponerme porque tenía a 180 personas en frente yo solo en el escenario con un principio de convulsión eso es horrible es mejor un blanco porque con un blanco vos podés sacar cualquier cosa y si estás en el escenario acompañado uno de los compañeros suele tener la facilidad y la capacidad de inducirte a recordar pero solo Sofía no podía entrar a hacer algo porque yo era el que tenía que darle el pie para poder que ella siguiera siguiera ella tenía que entrar con un pescado y todo yo voy a besar el pescado y todo yo no sé si se acordará de ella eso fue hace como 10 años casi 8 años pero fue horrible fue horrible sí, sí, eso es espantoso yo no me lo quiero imaginar o sea vamos si ya de por sí un olvido al que llamamos blanco que se nos va por un instante lo que sigue pero eso pasa eso pasa cada rato entonces uno rebobina y ya y eso desgraciadamente o dichosamente tengo que decirlo en las dos vías el público el público el público no lo sabe el público no lo vamos no tiene la capacidad porque no tiene el texto no tiene el guión entonces no sabe qué sigue entonces la gente ignora que uno está y qué dijo qué sigue te dice el público qué huele esa parte cuál huele la parte si es la parte por blanco sí, correcto ya en la parte final Carlos desgraciadamente quisiéramos hablar toda la tarde con este con este clima tan esplendoroso hoy acá en Punta Arenas pero yo creo que es algo que va a quedar de mí nada más la ropa no, no la próxima vez si hay alguna próxima vez los invito nuevamente los comprometo que vengan nuevamente ojalá pero que se vengan de noche y tranquilos por el hotel y todo es tranquilo y los compañeros de San José lo saben que estoy hablando así las cosas venimos que nos quebramos tenemos varios varios ya vamos a hablar al respecto de extracámaras pero tengo un par de ideas por ahí vamos a hablarlas Carlos yo quisiera ya para ir aterrizando la idea que nos regalés un mensaje a todo ese público que ha tenido la posibilidad de olvidarse de todo este o toda esta vorágine de cosas que se nos han venido encima pandemia situación económica situación mundial y que vos nosotros como actores vos en este caso en particular el día de hoy has sido un distractor de esa situación y le has permitido al público olvidarse un rato de toda esa situación ese público que te ha aplaudido ese público que se enoja que se enoja con vos por esa actuación tan bien llevada porque eso habla mucho del grado de actuación una persona que te vea y te ignore da la impresión de que no le importó pero esa señora te paró y entonces vos cumpliste el cometido del personaje caer mal mi mamá me dice lo mismo yo le caigo mal a mi mamá si bueno en fin regalame un mensaje a todo ese público que te ha que te ha bendecido con el aplauso caro agradecerle primero a dios antes que a ustedes que están en casa hay que seguir luchando hay que seguir hacia adelante esto que estamos viviendo pues lógicamente tiene que pasar en algún momento de una u otra de otra manera sigamos soñando sigamos viviendo la realidad de nuestros sueños la única manera de que lo que hagamos nosotros se convierta en realidad es simple y sencillamente es no no vivir el hoy como dice todo el mundo no no vivir este momento que es diferente no nos preocupemos lo que tiene que venir viene lo que tiene que llegar llega ya todo todo está escrito lo que hay que hacer es simple y sencillamente como lo acabo de decir vivir este minuto si vivimos este minuto no vamos a preocuparnos por lo que pueda o no pueda pasar dentro de una hora dentro de dos horas si hacemos las cosas bien en este momento Marco estamos condenados al éxito así de sencillo que bonita esa frase estamos condenados al éxito que bonito así es sencillo Carlos de verdad este Carlos Martínez Chávez es licenciado en derecho en la Universidad de Costa Rica no en la UIA en la UIA perdón en la UIA y en la U Latina y en la U Latina que también nos cae en la UIA que también nos cae en la televisión al que le damos de verdad muchas gracias las gracias sinceras y efusivas gracias por permitirnos venir a este lugar tan especial a disfrutar de esta conversación tan rica una conversación que deseara se prolongue por mucho tiempo más pero desgraciadamente el programa es de una hora desearte de todo corazón Carlos que tus proyectos tu vida personal tu vida familiar tu señora tus hijos mis hijos no mis perrijos ah perrijos y gatijos gatijos bueno en fin este que tu que tu entorno tu vida profesional y tu vida personal estén llenas de mucha bendición de mucho triunfo gracias de mucho éxito que desearte lo mejor de verdad super agradecidísimos Carlos ha sido un honor un gusto tener ya la oportunidad de conocerte en persona no teníamos el gusto de conocernos no pues si en Granodoro en el 90 pero eso fue ayer hace 20 no 4 30 y resto de años 31 años imagínate este pero de verdad super agradecidos este de verdad los invito ojalá estén atentos a que estén ojalá Dios primero ya empiece a ver otra vez programa cultural acá en Punta Arenas y se aproveche este lugar tan hermoso de verdad es una maravilla muchas gracias a ustedes de Granodoro muchísimas gracias de verdad reitero agradecidos engalanados con tu presencia hoy en el programa y a usted amigo televidente de verdad desearle muchísimo éxito en su vida que Dios siga reinando en sus ejulares recuerde que la pandemia no ha terminado tenemos que seguirnos cuidando ay tengo un asunto pendiente que no quisiera dejar pasar hay una compañera nosotros tenemos un programa adicionalmente que se llama el clan del humor que pueden ver los sábados también a las 8 y 30 de la noche en el canal de youtube hay una compañera Tatiana que dice que te conoce te conoció por medio del teatro ella participa en el grupo de teatro de la municipalidad y te manda saludos ahora extracámaras vamos a hablar un poquito de ella pero me dijo nunca me mencionan en el programa pues sirvo a la ocasión para saludarla y darte el mensaje que ella me dio que te admira mucho de verdad Carlos gracias muchas gracias y siga adelante que lo mejor está por venir con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana en esto que llamamos conversemos de teatro buenas noches gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.